¿Qué es la Comisión Técnica? Ayer también se dio a conocer la apuesta en marcha de una comisión técnica que se encargará de elaborar la nueva normativa de distritos y participación ciudadana de Baracal. Recordemos que esta comisión nace a raíz de la propuesta que nuestro grupo municipal realizó a principios de octubre. Esta normativa va a suponer la descentralización de la administración local del Ayuntamiento y la creación de todas las estructuras de participación y por lo tanto va a necesitar de mucha negociación y voluntad para poder salir con el mayor consenso político posible. Y aunque nosotras hayamos hecho ya varias propuestas, estamos abiertas a negociar todas y cada una de ellas para que la futura normativa cuente con el mayor respaldo político posible y acaben siendo las vecinas y los vecinos quienes decidan la necesidad de sus barrios.